Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La coalición de Babel Vamos al capítulo 14 de Génesis y los versículos 1, 2 y 3 Dicen estos versículos En esos días Amrafel rey de Sinar, Ariok rey de Elazar, Quedorloamer rey de Elá y Tidal rey de Goím Salieron en guerra contra Vera rey de Sodoma, contra Virsa rey de Gomorra, contra Sinab rey de Adma Contra Semeber rey de Zeboím y contra el rey de Vela que es Soar Todos estos se juntaron en el Valle de Sinar que es el Mar Salado ¿Qué tiene de relevante, qué tiene de importante el tomar un espacio para comentar esta coalición que se dio y que terminó con dos bandos? Bueno, tiene mucho de importante En primer lugar, bíblicamente hablando Es la primera guerra que se menciona Estoy hablando ya acá en la tierra, estoy hablando ya después del diluvio Estoy hablando de una guerra en donde fue declarada un bando con otro bando Pero no fue una familia con otra familia No fue un, digamos, un lugar contra otro lugar Dice acá que varios reinos Porque había varios reyes Se unieron Así que podríamos decir en segundo lugar Que fue una guerra Pues abarcante Abarcante Porque hizo que se unieran varios reyes Para pelear contra otro grupo de reyes Así que fue una guerra importante Fue muy, diríamos, asistida Porque pusieron su mejor ejército Sus mejores estrategias militares También su mejor armamento Que tenían en aquel entonces Todo porque tenían que ir a ganar Esa es la intención de cada bando En tercer lugar Vemos acá algo interesante Abraham No se metió No se unió Y no dijo él Vamos, claro que sí Hay que ir a defender nuestros derechos Hay que pararnos ahí adelante Yo cuento con mis siervos Yo cuento con armamento Si nos provocan también nosotros Si quieren más de nosotros No Deja a un lado todo Deja a un lado todo ¿Por qué? Porque él comprendía Que no es por la fuerza No es con armas No es con pleito Que se resuelven las cosas Y además No es de esa manera Que se obtienen las bendiciones El dueño de todo Es Dios Y cuando se asocia Alguien a Dios Dios le da su porción Que necesita Para poder Estar bien Y finalmente Vemos algo interesante Muy interesante Que cuando le avisan a él Que su sobrino Ha sido tomado Y también la familia Del sobrino Entonces él dice Vamos a ir a rescatar A Lot Y cuando se lee en detalle Esa parte de la Biblia Él no fue a pelear Con todos esos Que se habían unido Él simplemente Donde está el campamento Donde está mi sobrino Y va a ese campamento Y rescata A su sobrino A la familia Del sobrino Y vienen ahora Para poder estar Unidos otra vez Y libres De verdad Si hay algo Que marca la diferencia Entre Servir a Dios Y no servirle Es la manera Como resolvemos Los conflictos Es la forma En que damos solución A esos pleitos Es la manera En que nos sobreponemos Reponemos a los problemas A los ataques A las situaciones difíciles Porque estamos en este mundo Y nos toca muchas veces Vivir esas situaciones Algunas porque de pronto Estamos involucrados Y otras porque vienen Completamente gratis Como en este caso Pero cuando llega A tocar a un Hijo de Dios Ese Hijo de Dios Sabe qué hacer A quién acudir Y cómo actuar Que esa sea tu experiencia Y mi experiencia Soy Ebro Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y nos vemos en el próximo Hijo de Dios